FECOTRA FECOTRA es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Representa a más de 3.000 trabajadores y trabajadoras que están organizados en más de 120 cooperativas. El conjunto de estas empresas autogestionadas están ubicadas en 12 provincias argentinas y aportan 225 millones de pesos anuales a la economía del país. Las cooperativas de FECOTRA se agrupan en 8 grandes rubros productivos. Hay empresas dedicadas a la construcción y a la actividad gráfica. Hay textiles. De alimentos. De producción industrial. De servicios industriales. Y apoyo a la producción. De servicios profesionales. Y de logística y distribución. La Federación se organiza en seccionales que trabajan regionalmente en Neuquén, Río Negro, Centro de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Gran Buenos Aires, Zona Sur. De esta manera, se busca la integración territorial entre empresas autogestionadas y la consolidación del crecimiento de cada cooperativa junto a su comunidad. FECOTRA cuenta además con un equipo de profesionales que brinda capacitaciones y ofrece a sus asociadas soluciones legales, administrativas, económicas y comerciales. Incluir a sectores más vulnerables impulsando el trabajo digno autogestionado es prioridad para la Federación. Por ello, también se trabaja en articulación con el Estado para la implementación de programas que fomenten la inclusión social a través de la figura cooperativa. Un ejemplo son las cooperativas creadas en contexto de encierro. La participación política es el camino de la transformación social. Nuestras asociadas intervienen en el Comité de Equidad de Géneros y Juventud de nuestra Federación y en espacios de otras instituciones del sector. FECOTRA impulsó la Constitución de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, con ARCOP, entidad que se crea para representar y consolidar a los trabajadores federados de cooperativas industriales, de servicios y de producción. También es parte de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR, y en el plano internacional participa de SICOPA MERCOSUR, de SICOPA AMÉRICA y de Cooperativa de las Américas, de la Alianza Cooperativa Internacional y de SICOPA Mundial. FECOTRA nació el 29 de mayo de 1988 de la mano de un grupo de cooperativistas llenos de ilusiones, sueños y convicciones. El ejercicio de la democracia, el apoyo al trabajo asociado y la integración económica y social de las empresas autogestionadas fueron los pilares fundamentales sobre los que se construyó la Federación, que hoy lleva recorridos 30 años de vida. Con el acompañamiento y el apoyo de todas las cooperativas que se fueron sumando, se logró construir una organización con representación política a nivel nacional, que trabaja para consolidar empresas en donde prevalece la construcción colectiva, equitativa y solidaria. Hoy, la FECOTRA es una institución que representa a miles de cooperativistas que levantan la bandera de la autogestión, la democracia y la solidaridad para consolidar al cooperativismo como el modelo de empresa que prime tanto a nivel nacional como internacional. Por eso se continúa trabajando constantemente para que las y los trabajadores se fortalezcan en cooperativas, para que las empresas autogestionadas se consoliden productiva y económicamente y para que entre todos y todas construyamos un mundo mejor para el bienestar de nuestras familias y el conjunto de la sociedad.